¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bamalo léos! ¡Humí de los delos! Está Lester ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Angelito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Supame! ¡Volvete, volvemos! ¡Sesenta, sesenta, sesenta, mentales! ¡Ya se siente! ¡Hay presión! ¡No hay presión! ¡Déjame para que no venga! ¡Nadie! 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 Estamos aquí! ¡Nadie! 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 ¡No hay presión! ¡A cada vez que nos clara! ¡Nadie! ¡O calla broma para Despermaj! ¡Nadie! 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 ¡ega! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes, Garito, para Prensa Libre en Agua, a este regreso tan fenomenal, con más de 30 puntos? Me siento bien, porque ahora que yo vine a jugar, no es gracias a Dios, porque este año vine más mejor, más positivo para ganar en este año, y nosotros somos campeones, y nadie nos va a quitar ese nombre de ser campeón, todo nuevo. ¿Tú estabas practicando los días que estabas por el torneo? Claro, claro, siempre venía, a veces se me tiró mi pelotita, pero ustedes saben que yo, el trabajo no me deja, pero gracias a Dios me ayudó a jugar bien, y hoy gracias a Dios, pues todo se lo agradezco, y se lo le digo a Dios. Bien, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.